¿Alguna vez os ha pasado que a la hora de impactar una bola sentís que no acabáis de ver correctamente o que de la forma como os posicionáis no estáis enfocando bien esa bola o incluso no podéis ver lo que está pasando en el campo contrario? Recientemente en un evento en Alemania, en una pista cubierta, tuve ciertos problemas a la hora de encarar o enfocar una pelota y a partir de ahí decidí ponerme manos a la obra en el Nogar Club para investigar más a fondo acerca de la vista. Algo muy importante para nosotros los tenistas. Y descubrí algo que realmente me pareció muy interesante y que puede ser útil de saber. Bienvenidos una vez más a este canal sobre tenis. Mi nombre es Sara y en el vídeo de hoy vamos a ver qué papel juega nuestro ojo a la hora de trackear esa pelota para poder impactar de forma perfecta esa bola. Seguro que a muchos de vosotros os han dicho alguna vez tienes que mirar la pelota. ¿Por qué no mires la pelota? No puedes dejar de mirar la pelota. Pero ¿exactamente qué significa eso de que tengo que mirar la pelota? Mirar a la pelota significa mirarla desde el momento en que nuestro oponente está ya impactando esa pelota. A partir de ahí ya podemos empezar a determinar hacia dónde nos vamos a mover, hacia derecha, izquierda y también pues en el momento en que ya está pasando por encima de la red podemos empezar a ver pues por ejemplo el efecto que lleva esa pelota, la altura que lleva, la profundidad o sea la penetración, el ritmo que tiene y a partir de ahí seguir haciendo ajustes. Una vez toca el suelo también nos da información porque en superficies como por ejemplo en tierra batida o en césped el bote puede ser peligroso y hay que seguir ajustándose. Por lo tanto nunca hay que clavarse una vez la pelota bota, hay que estar activos. Y una vez la pelota sube de ese bote nos acabamos de ajustar según ese bote y a partir de ahí sí nos podemos plantar e impactar esa pelota. Entonces mirar la pelota implica mirarla desde el momento en que tu contrincante está impactando, pasa la red, bota y la seguimos mirando. Ahora, ¿qué pasa en el contacto? Físicamente nuestros ojos no están preparados para mirar y fijarnos exactamente en el punto en el que la pelota toca nuestras cuerdas. Es humanamente imposible. Entonces en lo que nos tenemos que fijar es cuando la pelota sube va a impactar esas cuerdas y cuando sale la pelota disparada. Eso es lo importante. Porque realmente el momento del impacto lo podríamos hacer hasta con los ojos cerrados porque nuestra vista ya ha calculado, ha hecho todos los cálculos necesarios para colocarnos e impactar esa bola. Entonces para poder mirar bien la bola y hacer bien ese traqueo, hacer nuestros cálculos y colocarnos bien, hay que verla bien. Por lo que nuestros ojos deben de estar bien graduados y correctamente colocados. ¿Y qué quiero decir con correctamente colocados? Pues aquí viene el kit de la cuestión. ¿Alguna vez habéis escuchado hablar del término ojo dominante? Pues el ojo dominante es el que el cerebro utiliza preferentemente como base para crear la imagen. Así como los seres humanos desarrollan más habilidad por utilizar una parte de su cuerpo, un pie o una mano u otra, pues exactamente esto mismo sucede también en los ojos. No significa que con un ojo veamos más que con el otro, ni que un ojo nos esté dando la percepción de profundidad y el otro de espacialidad, por ejemplo. Sino que la binocularidad nos la dan los dos ojos. Pero hay un ojo que es el que se conoce como dominante o motor, que es el preferente o el preferido por nuestro cerebro para crear esa imagen. Y muchos os preguntaréis, ¿por qué estamos hablando de este ojo dominante? ¿Es aplicable en el tenis? Pues sí, por eso mismo estamos hablando de ello. Y sí que es algo que es hilar muy fino y que no es súper determinante, pero sí que puede ser interesante y curioso de saber por qué se pueden aplicar ligeros cambios a la hora de efectuar nuestra técnica en las derechas o en los saques, o en los revés también, y colocarnos de determinada forma para poder traquear mejor esa pelota y tener más precisión a la hora de impactarla. Muy bien, y ahora viene la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Cómo puedo saber cuál es mi ojo dominante? Pues existen diferentes métodos, cada uno denominado por su nombre, que no nos vamos a poner aquí científicos porque no es nuestro papel, pero sí que es cierto que hay una prueba que se utiliza mucho, que es colocar las manos así, en frente de nosotros, en forma como un triangulito, y con los dos ojos enfocar un objeto de lejos. Y a partir de aquí lo que voy a hacer es cerrar mi ojo izquierdo, y lo que voy a ver es que sigo viendo el objetivo dentro de mi triangulito. Ahora bien, si cierro mi ojo derecho, desaparece, y ahora estoy viendo lo que hay allí. Es decir, aquel ojo con el que sigas viendo a través del triángulo el objeto que enfocaste con los dos ojos, es el dominante. Estoy con los dos ojos abiertos, ¿vale? La cámara queda en medio, pero mi cerebro utiliza el ojo derecho para crear esa imagen, y por lo tanto es mi preferente. Es como el truco de la mirilla, es decir, cuando nosotros vamos a mirar por una cámara fotográfica, cuando vamos a mirar a ver quién ha picado a nuestra puerta, utilizamos preferentemente un ojo, ese es el ojo dominante. Y muchos os preguntaréis, ah, vale, tú eres diestra y tienes el ojo derecho dominante, ¿esto significa que todos los que somos diestros tenemos el ojo derecho dominante? Pues no, no siempre es así. Puede ser que seáis diestros y que tengáis el ojo izquierdo dominante, o al revés, que seáis zurdos y que tengáis el ojo derecho dominante. Depende un poco de la preferencia de vuestro cerebro. Bien, pues a este concepto de ojo derecho dominante o ojo izquierdo dominante quiero añadir un nuevo concepto, que es el concepto de lateralidad, ¿no? El por qué se nos da mejor hacer algunas cosas con la parte derecha de nuestro cuerpo o con la parte izquierda determinado por la predominancia de uno de los dos hemisferios sobre el otro para realizar actividades concretas. Nuestro cerebro está dividido por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, de forma que el hemisferio derecho controla todo lo que hace y se mueve la parte izquierda y el hemisferio izquierdo controla o se encarga de ejecutar todo lo que es la parte derecha de nuestro cuerpo, excepto los ojos. ¿Y por qué decimos menos los ojos? Porque ambos hemisferios controlan los dos ojos. Pero cada uno se encarga de una mitad diferente del campo de visión y, por lo tanto, de una mitad diferente de ambas retinas. Y es por ello que, como os he dicho antes, no hay una analogía directa de ser diestros o zurdos y tener un ojo dominante derecho o izquierdo. Muy bien, pues ahora que ya tenemos el tema de la lateralidad y del ojo dominante, en función de la preferencia de cada jugador, podemos llegar a ser jugadores cruzados, es decir, que el ojo director es diferente a la mano directora o la mano dominante, o podemos ser jugadores homogéneos, que significa que el ojo director y la mano dominante son el mismo, están en el mismo lado de nuestro cuerpo, derecha a derecha, izquierda a izquierda. Por ejemplo, a nivel de curiosidad, Roger Federer es un jugador cruzado, es diestro, pero su ojo dominante es el izquierdo, y Rafa Nadal también, pero al revés, es decir, es zurdo y tiene el ojo dominante derecho. Por contra, Novak Djokovic o Andy Murray son homogéneos, también se leen a Williams, ojo derecho, mano derecha. Y esto es algo importante que jugadores a ese determinado nivel tienen en cuenta para modificar y corregir su técnica a la hora de impactar los diferentes golpes para poder traquear mejor la bola, para poder percibirla bien en profundidad y en ubicación e impactarla de forma correcta para tener el mejor tiro posible. Y ahora que todos sabemos que existen jugadores cruzados y homogéneos, me gustaría hacer un pequeño experimento con vosotros y es ver, de toda la comunidad de tenis que somos, cuántos de vosotros sois cruzados y cuántos sois homogéneos. Así que os invito a dejar en la descripción un emoji con una manita hacia arriba si sois como yo o bien un emoji con los brazos cruzaditos así si es que sois cruzados. Y así podremos saber cuánta cantidad de gente hay cruzada y cuánto sois homogéneos. Saber cuál es el ojo dominante tuyo o el de tus alumnos en caso de que seas un profesor, va muy bien para poder hacer pequeños ajustes en la técnica a la hora de afrontar un golpe. Por ejemplo, pues podemos afrontar o abordar esa bola un poco más abiertos en un semi-open-open stance o por ejemplo, ubicar nuestra cara de forma que el ojo dominante tenga más visión del campo contrario y de esa bola que se está acercando. Y puedas calcular la velocidad a la que está viniendo, la cantidad de efecto que tiene, para que tú puedas colocarte y posicionarte de forma correcta e impactar esa bola viendo bien y también sin dejar de ver tu oponente, porque es algo importante. Entonces, el hecho de saber cuál es tu ojo dominante y aplicar los cambios en tu técnica y en tu colocación te permite mejorar no solamente la técnica de tu tenis, porque vas a estar impactando mejor esa bola, sino que también tácticamente, porque también te va a permitir tener una visión más periférica de dónde está tu oponente y saber si sube a la red o saber dónde está yendo para tú poder abordar o colocar mejor esa pelota. Por lo que, en función de si somos homogéneos o cruzados, deberemos hacer ajustes diferentes. Empecemos por aquellas personas o jugadores que seamos homogéneos, es decir, que domine la parte derecha o la parte izquierda totalmente. A la hora de abordar una derecha, vamos a intentar evitar colocarnos en un close stance completamente puro. ¿Por qué? Porque si yo me pongo así, en perpendicular a la red, en close stance, y quiero impactar esa derecha, si os fijáis, mi ojo dominante está aquí. Tengo el tabique nasal, el moflete, y sí que es cierto que veo un poco por aquí, pero por aquí ya no estaré viendo lo mismo. De forma que, si es mi ojo preferente y el que, de alguna forma, mi cerebro utiliza para construir una imagen, lo que haré será girarlo un poco y yo abrirme un poco más. De esta forma, ya estoy viendo todo esto de aquí y, por lo tanto, puedo ver mejor cómo se aproxima esa pelota e impactar delante, impactar bien y acabar este golpe, sin perderme lo que está pasando en el campo contrario y, a la vez, poder traquear y calcular bien esa pelota para impactarla en el punto adecuado. Un ojo puede pasar, puede como máximo, pasar 13 veces más rápido la información al cerebro que el otro, el que realmente es lo que llamamos ojo dominante. Entonces, imagínate que yo soy zurdo, lo que tengo claro es que esta parte del mundo me sienta muy bien y, en cambio, esta parte me queda un poco oscura para hablar en palabras sencillas. Entonces, todo lo que pase aquí tendré que adaptarme para que este ojo, que en principio está enfocado a esta parte, se ubique al centro de la pista. Entonces, tú, como homogénea, la derecha suele ser una western, va más hacia la western. ¿Por qué? Porque con la western me puedo poner más de frente y con una continental, para decirlo, me pondría más de lado. Entonces, como tengo que abrir el ojo derecho, tiendo a ponerme más de frente. Esto es un chantaje. Si miras, por ejemplo, ejemplos, Bruguera, el chajerismo o Muresmo, que pegan la derecha completamente de frente para abrir el ojo derecho a la pista, ¿vale? O a los golpes. Que hay dos maneras de plantearlo. Abriendo el ojo dominante a la bola o dejando entrar la bola, que lo hacía, por ejemplo, Corretia o lo hacía, yo qué sé, no hay jugadores que lo hacen, el gasket. Y entonces le pegan un poco atrás y hacen un movimiento un poco más ascendente. No hacen un golpe tan rápido, pero con mucho más efecto. Por otro lado, cuando yo abordo un revés, como mi ojo dominante es este y está por delante, no tendré ningún problema de visión y podré abordarlo quizá más cruzada, aunque cruzada del todo no es adecuado, pero un poco más en close stance. ¿Por qué? Pues porque mi ojo dominante está delante y sigo teniendo una buena percepción de todo lo que me está viniendo por este lado de aquí. No tengo ningún tabique nasal ni nada que me pueda venir. Por lo que el revés para mí será un golpe más fácil, como Djokovic, que es homogéneo y su revés, si os fijáis en el revés de Djokovic, es precioso. Podríamos discutir y entrar en debate si tiene un revés precioso y hermoso porque su ojo dominante es el derecho o porque se le da mejor ese golpe, pero sí que es cierto que para hacer un revés, pues los que tenemos ojo dominante derecho nos es más fácil poder impactar esa bola en un close stance porque tenemos más visión del campo y de la bola que nos llega para poder trackearla e impactarla. Si me pongo de lado me queda oculto, pero en el revés me queda delante perfecto. Entonces lo que suele pasar es que los homogéneos tenéis, no que sea mejor, pero tenéis más facilidad o es un golpe más natural en el revés y en los cruzados la derecha. Esto básicamente en los golpes de fiel. Ahora bien, el caso de las personas que son cruzadas, por ejemplo, Federer es diestro y el ojo dominante es el izquierdo, a la hora de abordar una derecha sí pueden abordarla un poco más en close stance porque el ojo que está delante, el ojo que está más cercano a la pista, al rival y hacia dónde viene la pelota es el izquierdo y por lo tanto pueden abordarla un poco más cerrados que impactarán bien, podrán trackear bien la bola y estarán viendo al oponente, pero por contra a la hora de hacer un revés si cierran mucho o se cruzan o hacen en close stance, su ojo dominante no tiene la misma capacidad de visión y por lo tanto sería importante que a la hora de abordar ese revés estén un poco más abiertos y por lo tanto en este caso es mejor que en vez de poner la pierna derecha por delante y hacer ese revés que sea la pierna izquierda la que apoya para que puedan estar un poco más de lado más en diagonal más abiertos que el ojo dominante suyo izquierdo pueda tener más visión del campo contrario y de dónde nos está viniendo esa pelota para poder trackearla e impactar bien y luego cuando acaban ese golpe transfieren el peso hacia delante con la pierna derecha es algo que se suele corregir bastante en personas que tienen el ojo dominante izquierdo y son diestros entonces dentro del open stand estaría lo que lo que la gente llama el semi open stand que va muy bien para los cruzados y el open stand completo para los homogéneos un cruzado lo que prefiere es la derecha cruzada vale es lo bueno vamos a sacar si te parece bien del tema este la derecha inside out la invertida que se dice en España la sacamos porque es el mejor para nosotros el mejor golpe que existe siempre que podamos pegar aquí da igual el ojo que sea el dominante por la potencia que se crea ahí lo gana todo pero si cogemos los golpes exteriores el homogéneo sufrirá en la derecha porque le queda escondido el ojo y el cruzado se quedará mal en el revés tendrá que pegar de frente a partir de ahí también hay otro condicionante el cruzado en el revés que no es su golpe el paralelo le va más o menos bien porque todavía controla un poco con el ojo pero el cruzado le cuesta más y el homogéneo ahí el cruzado en la derecha el cruzado le sale mucho más natural que no el paralelo pero más o menos le va más o menos igual el primer está en el homogéneo en el homogéneo en el revés lo tira donde quiera pero el que le gusta es el cruzado y la derecha sí que ahí tiene problemas para tirar la cruzada si no se abre hay veces por ejemplo yo trabajé con Dani Jimeno otra vez unos meses y Dani es homogéneo como tú pero juega como un cruzado tiene mejor derecha que revés y estábamos trabajando y decía pues que esto es imposible tiene un juego muy parecido a Carlos pero es homogéneo a nivel mental no pero a nivel técnico sí porque también la parte mental que está es otra historia y nivel técnico pero y el tío me dice bueno y fuimos a un especialista y dijo bueno es que él tiene una cosa que no es muy habitual pero pasa y es recibe la información que no el ojo derecho y ejecuta con el ojo izquierdo eso ya es darle tres vueltas al gato por eso te digo que a veces si nos cerramos en banda que no no es que el hecho de la prueba es homogéneo no puede pegar y al final dices la estabas liando porque al final cuando no sale una cosa y no sale y no sale cuidado que igual que estás equivocado exacto FEDER es cruzado y juega uno de los mejores reveses del mundo su derecha es mejor pero evidentemente es todo se puede y hay muchos cruzados que juegan a una mano pero a priori el revés a una mano está más más da más facilidad a la homogéneo algunos jugadores a la hora de impactar esa bola vemos como mantienen un poco esa vista algunos más hacia abajo y otros un poco más hacia adelante y luego ya acaban siguiendo pero es importante que no hagamos de repente ese giro para ver dónde está la bola porque nos giraremos por completo y haremos mal ese golpe hay que encontrar el punto medio entre impactar y rápidamente abrir impactar y quedarnos aquí que quizás no podemos hacer esa rotación correctamente por lo tanto importante no miréis a dónde va la pelota justo después de impactar esperaros y luego miráis hay dos cosas si tú aguantas la mirada aguantas equilibrio si aguantas la mirada cierras la zona muscular del hombro y si cierras o sea si cierras esa zona que hay con los músculos más estables entonces es capaz de generar más fuerza pero aparte de esto lo que dices tiene razón o sea los cruzados solemos aguantar muy fácil la mirada en el lado de la derecha porque el ojo la visión periférica del ojo izquierdo no está visión de la pista y en cambio cuando pegamos la derecha lo que tenemos es abrir rápido porque queremos que nuestro ojo dominante controle la pista en los homogéneos sería el revés aguanta muy bien el revés pero en la derecha les cuesta abren enseguida lo que produce una interferencia biomecánica porque al abrir se abre el cuello si abres el cuello pierdes fuerza por eso pierdes fuerza y coordinación al final por eso la importancia de aguantar la mirada aunque no sea natural finalmente abrimos por ansiedad para ver lo que pasa porque el tensión va muy rápido lo que quiere es que da tiempo a aguantar la mirada pero abrimos rápido porque queremos que no vamos a tenerlo sobre todo en los momentos de tensión que se abre más entonces lo que pasa es que lo que agarra en algún lugar lo perdemos por el otro aguantar la mirada siempre es beneficioso nosotros siempre decimos que el equilibrio empieza en los ojos todo el equilibrio del golpe todo el balanceo del golpe empieza en el equilibrio de la vista la vista es esencial ahora bien en el saque también se pueden hacer pequeños ajustes en nuestra técnica y a la hora de mirar para poder afrontarlos o para poder estar más cómodos haciendo ese saque por ejemplo en un saque liftado que normalmente el saque liftado es un poco más a la izquierda cuando nosotros miramos hacia arriba si miramos muy si somos homogéneos y por lo tanto tenemos ojo derecho mano derecha y hacemos un liftado y nos tiramos la bola muy hacia allí si yo levanto mucho la cabeza así que pasa que mi ojo dominante no tiene tanto campo de visión ahora si en vez de hacer así lo que hago es mirar un poco así y cambio un poco el ángulo de mi cara de forma que estoy siguiendo viendo la bola pero también tengo un poco más de visión hacia allí que es lo que me interesa y por lo tanto podré efectuar el saque con mayor precisión y más cómoda ahora bien el saque cortado me va a ir mucho mejor que a un cruzado porque el cruzado el ojo bueno el ojo dominante es el izquierdo y cuando nos tiramos la pelota para poder hacer un saque cortado como nos lo tiramos un poquito más a la derecha si miran muy hacia allí les va a quedar más visión hacia allí que hacia donde a mí me interesa entonces pues se ajusta un poco la cabeza para que puedan tener más visión a la hora de hacer el impacto lo que suele hacer el cruzado es jugar como está porque es relativamente más fácil está más cerca el homógeno es el que se queda lejos para pegar un buen pique para un cortado para un cruzado primero que no suelen hacerlo mucho si tú miras Rafa sí porque es zurdo pero los otros Fedres y tal pocas veces hacen un cortado cortado entonces casi cambian nada todo esto trabajando se cambia o sea es un problema como es un problema coordinativo le encontraremos soluciones por lo tanto la idea principal y con lo que nos tenemos que quedar es que nuestro ojo dominante tiene que estar mirando hacia donde está sucediendo esa acción y no solamente es importante saber y conocer cuál es el ojo dominante para poder rendir o para poder aplicar esos ciertos cambios y poder rendir mejor a la hora de impactar esa pelota sino que aún es más importante conocer el estado de nuestra visión y pues consultar con un médico y que nos ponga esa solución para poder ver bien la bola y hacer esos ajustes porque en el tenis si no nos ajustamos y no podemos calcular bien cómo está yendo esa bola ya nos podemos fijar mucho en ella que se nos va a quedar corta que no le vamos a dar o que se nos va a pasar y vamos a hacer así y no le vamos a dar y nada más esto es todo en el vídeo de hoy espero que os haya sido útil os haya parecido curioso porque a mí me pareció realmente interesante investigar más a fondo sobre este tema si os ha gustado el vídeo podéis dejar una manita hacia arriba suscribiros al canal activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales arroba saranogark y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!